En la ciudad de Cali fueron incautados cerca de 140 mil dólares falsos y una imprenta industrial usada para el ilícito. Los billetes en su mayoría eran movidos en actividades comerciales en Ecuador. Las labores investigativas contra las redes dedicadas a la falsificación y comercialización de moneda permitieron detectar un centro de producción de dólares y pesos colombianos a gran escala. En una vivienda ubicada en el nororiente de Cali, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín encontraron una imprenta industrial, tintas, negativos y plantillas para elaborar billetes de diferentes denominaciones. En el lugar fueron incautados 139 mil 600 dólares americanos falsos. La moneda extranjera falsificada era transportada en equipajes de mano hacia Ecuador. En ese país supuestamente se utilizaba para diferentes actividades comerciales y realizar transacciones bancarias. De esta manera, la estructura ilegal ingresaba a altas cantidades de dólares al sistema financiero y obtenía millonarias ganancias. En Colombia, los dólares falsos eran enviados por vía terrestre a diferentes ciudades del país donde eran comercializadas por debajo del valor real. Una de los presuntos articuladores de este andamiaje, quien sería el dueño del inmueble en el cual funcionaba la imprenta, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en el centro carcelario.